Porque todo comenzó con el video en el hotel en Isla Verde, donde él sale dándose unos besitos acaramelados con una mujer misteriosa que después a Fernan Vélez, la ex esposa Mirna Pérez, le confirmó que la del video era ella. Pero entonces después Rubén me dice que se va a casar en el crucero en República Dominicana con Veronique Abreu Tañón, pero que dijo hoy a su llegada y regreso de labores. Lo captamos, ahí está. Rubén, buenas tardes, el más buscado, compañero. Rubén, quiero preguntarte, compañero, sin empujar, porque sabes que todos somos compañeros, cuidado. ¿Qué pasó, Rubén? ¿Por qué no te casaste? ¿Qué lo impidió? Este fin de semana, ¿qué fue lo que pasó, Rubén? ¿Qué pasó con esta boda, Rubén? ¿Qué pasó con Mirna? Pero, espérate un momento, Rubén, si usted es el primero que en radio con todo el amor que te tengo como ex jefecito que fuiste. No entiendo cómo usted, siendo periodista, sabe que uno va detrás de los protagonistas, le hace las preguntas correspondientes, nos hace, mire, un arco, nos manda con uno guardaespaldas y en resumidas cuentas terminaste prefiriendo ser, mire, mutis, calladito, se ve más bonito. Pero, ¿cuál es la verdadera razón y quién es y por qué él se mantiene calladito? Porque le gusta que le hablen como, claro, todos los días, todos los días. Pero vamos a seguir, señores, detrás de esta historia hasta que conozcamos la verdad y escuchar a Rubén, darnos las explicaciones.